hola amigos como estan? el dia de hoy les traigo un reto de esta sopa coreana es como la maruchan diria yo pero es mas yo diria que pirata no? porque no es la original esta mucho mas picante al parecer esta mucho mas picosa que el habanero pero pues la verdad no se que tanta cosa vaya a estar no creo que me vaya a hacer nada la verdad de que no me como los serranos como si fueran dulce pero pues si vamos a ver no me como los serranos como si fueran dulce soy el chingon de chingones y a mi me la perez bravo pero pues vamos a ver como estan que esta haciendo? come una valera come una valera mata esto ropa elegante tu vas pa atras vivo y yo voy pa alante equipo importante ropa elegante bueno ya la sopa se termino de hacer no se me hace que vaya a estar picosa pero pues vamos a ver todos me dicen que esta bien que cosa que no se la pueden acabar la verdad no creo creo que me va a ir bien va a estar bien ahorita el agua esta poniendo como negra ni siquiera esta rojo esta negro asi que me imagino que va a estar picante pero no tanto asi como dicen de que no me la va a acabar asi que vamos a ver voy a dejar voy a esperar que se fie porque si a esta asi me quemo los dedos el reto empieza en 3 2 1 vamonos como lo dije esta mas o menos nada voy a ser sincero a mi no me gusta mentir en los videos esta picosa pero no no esta picosa pero no tanto nada que dijeron estoy atuando estoy atuando esta me la voy a comer como si nada nada de verdad si esta picosa pero no esta tan picosa estoy sudando eso si pero no esta tan picosa no esta tan picosa no esta tan picosa lo que si esta caliente no esta picante si no esta bueno los labios si los tengo picosos ya 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 hablan en serio osea esta picosa pero no esta asi como tu crees osea no esta mas picosa que el habanero pero si esta picosa picosa ya 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 es como osea te comes unas dos cucharadas y ya ya tras el calor vean, voy a comenzar a pintar la caliza y todo nada, ya casi acabo ahora si ya lo voy a meter al turbo aquí como les dije, si está picosa obviamente no voy a tomar agua si está picosa pero no es para tomar agua que dijiste ya casi acabo me va a quedar como puro caldito nomas pero no creo no creo que me vaya no no creo que me vaya a tomar el caldo no creo que me vaya a tomar el caldo como pueden ver no sé si se puede acercar la cámara un poquito ahí está ya, mi nombre la cabella nada más está el líquido pero aquí mi cara así la siento como que me están viendo los labios lo siento están enchilados más bien una piel que se enchila no tanto por lo de dentro la lengua está más o menos pero como les digo la manera sí está más picosa sudas, si sudas mocos en la nariz también pero aparte de eso pues si está picosa pero si se la puede comer si eres mexicano acá pues si como picante si te comes la sopa es que está caliente no está picante está caliente ya no te dueco tu cara contra el espejo y le leo da el culo, da el culo, da el culo si rompes al muchacho ya tú sabes que no pudo la mami me dice que yo soy el ma...